En el caso brasileño, lo que es muy importante que se sepa son los argumentos que se usaron para eliminar más de 100 artículos, transformar totalmente la estructura de la legislación del trabajo. El primer argumento era que había demasiadas demandas laborales. Y se decía equivocadamente, porque no hay ninguna estadística sólida, que Brasil es el país con más conflictos laborales del mundo. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento es que se necesitaba modernizar la ley, que era una ley que venía de los años 30 y que necesitaba para aumentar la productividad, para liberar la productividad, un cambio sustantivo, que también es falso porque la ley fue transformada sistemáticamente. Y el tercero, que es el más peligroso de todos, es la idea de que con esa modificación en la ley, se van a liberar las fuerzas productivas y creativas del capitalismo brasileño para crear muchos más empleos y para aumentar los salarios. Ninguna de las tres cosas es cierta. Primero, lo que se está buscando es un mayor beneficio del empresariado. Segundo, menores derechos a los trabajadores. Entonces, y lo más importante es que en esos derechos menores no se consideran ni el derecho a la seguridad en el trabajo, ni el derecho a tener vacaciones necesariamente, ni el derecho a tener un contrato colectivo que sea rigurosamente respetado. La justicia del trabajo en Brasil, en términos generales, se ha caracterizado por ser bastante progresista y, en términos generales, protege bastante al trabajador. Ahora, con la reforma, se quita la obligatoriedad de entrar frente a la justicia del trabajo, se cobra el acceso a la justicia del trabajo, y, además, si el trabajador pierde el caso, tiene que pagar al abogado del empresario. Entonces, eso limita tanto la estructura de leyes como la posibilidad de acceso a la ley, por un lado, y por otro lado no va a resolver ninguno de los problemas que están planteados como fuente de la separación. ¿Qué significa esto? Que esos argumentos van a ser repetidos en América Latina. ¡Gracias!